Música 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 Voy a dar la placa. Gracias. Bueno, hace mucho tiempo que me hemos dejado de tocar, también fue agradecido de volver a tocar con usted, cabrón. Y han pasado ya esto como casi más de 10 años, y bueno, la amistad y el hardcore me hizo que volviéramos a juntar y hacer música. Este tema es un poco más personal, pero habla sobre, después de una ruptura, tratarte de seguir adelante. De que se pueda, se puede, cabrón, aunque es un tema difícil, pero igual, se puede. Este tema se llama, aquí ya iría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!